Hijo místerio, ¿cómo creo que es lo cierto que es? ¿Para qué tanto interés en que yo viviera? Simplemente para irme algo que yo ya pensaba. Deje toda la razón, ¿verdad? No solamente lo hice a la día para contarle lo de Susana. Yo lo conozco muy bien, Chino. ¿Cuál es el guardado que tiene? Muy bien. Lo que pasa es que... Pues, a Renato, es que ya me canse, hermano. Y quiero que usted y yo terminemos con Susana y nada. Como así para siempre. Y por esa razón, todavía no me he bautizado. Con el locito. No me he imaginado. ¿Ah, sí? Sí. No.